Tadas, provincia de Santa Fe. En Argentina, ciudad de Galvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, sociedad anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores, con los más exigentes estándares de calidad, que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Si compras en autoservicio La Mabel en Galvez, ahorras todos los días. Martes, descuentos del 10% con débito Banco Macro. Los miércoles, si pagas con tarjeta Mutual San Carlos, 10% y con tarjeta Crédito Banco Santa Fe, 20% de ahorro. Santa Fe débito, 10% de descuento. Y no te olvides, los viernes y sábados te bonificamos un 10% si compras con efectivo o débito. Autoservicio La Mabel, tradición y calidad. 20 de junio y Alberti Galvez. Estación del Centro 95.7 Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128. Teléfono 034 66 494 025 y 034 66 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal. Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes. Es el lugar en Galvez y Zona donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu deporte favorito y tiempo libre. Las mejores marcas. Descuentos por pago contado y débito. Todas en las tarjetas de crédito. Vení, sé parte del mejor equipo. Playground Deportes. Belgrano 517. Galvez. Cada acción es energía. De noche, apaga la llama del piloto de calefones y termotanques. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10 para Galvez y toda la región. Y también para Canal 20 de Bernardo de Irigoyen y FM 95.7 Estación del Centro. Cielo despejado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 16 grados. Y una sensación térmica también de 16 grados con una humedad del 59%. La Municipalidad de Galvez llama concurso público hasta el 26 de junio a las 10 horas para la contratación del servicio de reparación de cámaras cubiertas y recapados de todos los vehículos que conforman el Parque Automotor Municipal. Valor del pliego 200 pesos y se podrán retirar en la Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Gestión Ambiental en los días hábiles de 8 a 12 horas hasta el día 25 de junio. Apertura de las ofertas 26 de junio a las 10 horas en el Palacio Municipal. Estuvimos en el SAMCO local con su directora, la licenciada Patricia Ruiz, que nos comenta sobre la inauguración de nuevos consultorios en el SAMCO local. Muy buena noticia para el SAMCO en la mañana. Sí, la verdad que sí. Gracias a Dios hemos tenido la bendición de poder estar inaugurando en nuestro hospital dos consultorios más que posibilitan la accesibilidad al paciente, no solamente en lo que tiene que ver con su estructura física, sino en lo que tiene que ver con nuevas especialidades por dentro de nuestra institución. Así que hoy, gracias al apoyo de varias instituciones y al equipo de salud, hemos podido conseguir los fondos como para poder reconstruir todos estos dos consultorios y sala de espera que son tan necesarios para el funcionamiento. Aquí va a funcionar, vamos a tener la atención de la neuróloga los días martes y los días jueves. También va a atender el neumonólogo, que él atiende los días lunes, por la mañana y por la tarde. También va a atender todo lo que tiene que ver con el equipo de salud mental, o sea, los psicólogos, el comité de admisión, el comité de admisión también de rehabilitación, también se va a estar realizando en estos consultorios. Y también va a estar funcionando aquí lo que es el comité de obesidad mórbida, que es un equipo que se está conformando y está siendo capacitado por el equipo matricial del SEMAFE para que los pacientes puedan ser atendidos integralmente con las etapas que se requiere antes de llegar a una cirugía bariátrica en el caso más grave. Los fondos, la verdad que la mayoría de los fondos, el 70%, fue gracias a toda la población de Galvez que ha colaborado con lo que tiene que ver con el Fondo Municipal de Salud. Como ustedes saben, este Fondo Municipal de Salud está constituido por distintas instituciones y bueno, presentamos proyectos, propuestas y es evaluado por las distintas instituciones y después referéndum del consejo y entonces el 70% de la obra salió de ahí. O sea, por eso todos tenemos un granito de arena en este sector y en este sector de salud. Y después hemos tenido la colaboración también de damas de beneficencia. Parte del equipamiento ha sido comprado también por el SAMCO y otras partes que también faltaban las hemos podido realizar a través de la autogestión, porque nuestro hospital es un hospital también de autogestión. Entonces, con esa obra social que va trayendo el paciente cada vez que viene a ser atendido, ese anexo que se puede realizar, se vuelca en obras que de alguna manera repercuta en lo que tiene que ver con una atención mejor, más cálida, más cómoda y más acorde a las necesidades del paciente. Bueno, y se está trabajando en forma interdisciplinaria con distintos equipos para abordar temáticas en la ciudad. Contanos cómo se armó todo. Sí, así es. En lo que va del año pasado, en el mes de diciembre, tuvimos la primera jornada de salud llevada a cabo una jornada de trabajo que tuvimos entre todos, profesionales del hospital y de los docentos de salud. En este año, al principio de febrero, se volvió a ser la segunda como para poder trabajar entre todos cuáles eran los determinantes sobre los que queríamos trabajar y poder abordarlo en la comunidad como para que puedan fortalecerse ese trabajo que se está necesitando de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a la problemática que estábamos viendo como trabajadores de salud dentro de nuestra comunidad. Así que después de establecer y trabajar sobre una etapa de diagnóstico, suscitaron distintos temas que salieron como algo muy importante para trabajar dentro de la comunidad. Entonces, sobre esos temas, distintos profesionales se van nucleando de acuerdo al tema que le interese y donde sienta que su función y su servicio puede ser más óptimo. Se fueron nucleando y fueron armando distintos programas que ya se están llevando a cabo dentro de nuestra comunidad con un impacto de educación, de promoción, de prevención y que a través de indicadores podamos medir cuál es nuestro impacto que hemos tenido, qué es lo que estamos esperando para poder proyectar así nuevamente sobre qué trabajar 2019, sobre qué fortalecer y en dónde poner óptimamente más nuestro esfuerzo como para poder llegar a trabajar y modificar determinados cambios de determinantes. Si hablamos de Internet, SecNet te cuenta que si te conectas lejos del router Wi-Fi y la señal es débil, el equipo navegará más lento, pero además todos los equipos conectados al mismo router van a bajar su velocidad de conexión a la de ese dispositivo, porque se igualan las velocidades hacia abajo tomándose como base la peor conexión. En esta situación, si alguien está dentro de la casa mirando Netflix, a partir de que alguien se conecte con baja señal, vas a tener problemas con el video. Ante cualquier inconveniente, realiza y asenta tu reclamo en nuestras oficinas de San Martín y Dorado o al teléfono 517-000. SecNet, telefonía e Internet con el respaldo de Cooperativa Eléctrica de Galvez. Hablamos con el ingeniero Mario Fisor, intendente de nuestra ciudad, sobre los distintos pavimentos que se están haciendo en los barrios de la ciudad. Esto nos decía. Buenos días a todos. La idea era presentarle a través de ustedes a toda la comunidad un proyecto de ordenanza que estamos elevando en la mañana de hoy al Consejo Municipal que tiene que ver con la ley 13.751 que aprobó la legislatura de la provincia de Santa Fe y que habilita al gobierno de la provincia a tomar un crédito del Banco Mundial por 300.000 millones de dólares, perdón, por 300 millones de dólares que luego tienen una afectación específica y que tiene que ver con la ejecución de obras de pavimento urbano en los municipios y comunas de toda la provincia de Santa Fe. También la ley plantea en el artículo 11 y en el artículo 12 de que una parte de esos recursos, 3.100 y algo de millones de pesos, van a ser distribuidos entre municipios y comunas que adhieran a este sistema como adelanto de lo que implicaría la coparticipación adeudada por la Nación a la provincia y si los municipios están de acuerdo pueden tomar este porcentaje como anticipo de esa coparticipación. Por eso es que hay que adherir y estamos adhiriendo nosotros como municipio de Galvez a esta ley provincial y también en la misma adhesión estamos presentando cuáles serían los proyectos de pavimentaciones que se estarían ejecutando en esta planta urbana de Galvez con respecto a la utilización de estos recursos. Galvez dispone por aporte no reintegrable a través de este sistema 20.940.000 pesos para poder hacer ejecutar obras de pavimento. Esto como aporte no reintegrable. El otro 50%, o sea, otros 20 millones y algo de pesos, podrían ser utilizados también por el municipio de Galvez como crédito, o sea, también a través de la operatoria Promudi, el municipio puede acceder a otro porcentaje igual de recursos para seguir haciendo obras, pero ahí sí ya es un crédito y hay que afectar coparticipación y hay que endeudar al municipio para eso. Nosotros como municipio de Galvez no vamos a hacer uso de ese porcentaje como crédito por el momento y sí vamos a afectar específicamente lo que es aporte no reintegrable, que es aproximadamente estos 20.900.000 pesos. Con estos recursos estamos planteando ejecutar las obras de pavimentación en tres sectores de la ciudad. Uno es el barrio San José, que implicaría la pavimentación de la calzada central de todas las calles que tienen ya Cordón Cuneta ejecutado, salvo el Boulevard Argentino, todo lo que es el barrio San José quedaría totalmente pavimentado, con una superficie aproximada de 7.400 metros cuadrados de pavimento a ejecutar. Luego estaríamos también planteando la ejecución de pavimento en Barrio Oeste y estaríamos unificando con calles pavimentadas todo el triángulo existente entre Avenida 9 de Julio, Boulevard Pasteur y Calle Hipólito Yurigoyen. Esto conllevaría ejecutar la pavimentación de las tres cuadras de Calle Hipólito Yurigoyen, Cortada Rosario, Doctor de Estefani y una cuadra de Calle Gobernador Galvez. Ahí aproximadamente serían 9.000 y algo de metros cuadrados a ejecutar. Y también el tercer proyecto o la tercera zona es también correspondiente a Barrio Santa Margarita y estaríamos pavimentando la calle Crespo, dos cuadras de calle Crespo que van entre 20 de Junio y Avenida República y una cuadra de calle Primera Junta que va entre Crespo y 4 de Enero. Esto era parte del proyecto también en Santa Margarita que involucraba el que se había presentado en Nación en su momento y había quedado sin efecto, así que estaríamos completando también junto a la pavimentación de Avenida 20 de Junio este tramo también de Santa Margarita. Cielo despejado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 16 grados, para hoy se espera una máxima de 17 grados. Si ustedes fijan en la parte superior izquierda de la cámara, ustedes van a ver un humo que se encuentra en el ambiente. Consultado con los bomberos voluntarios de la ciudad de Galvez, nos están informando que se debe a quema de pastizales y cañada a la altura de San Fabián por ruta 11. Así que para aquellos vecinos que no se alarmen, saben que es muy lejos donde se está prendiendo fuego en la zona. Vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. Cada acción es energía. Sella las puertas y ventanas para mantener la temperatura interior. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. En Argentina, ciudad de Galvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, sociedad anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados, transformadores, con los más exigentes estándares de calidad, que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Si compras en Autoservicio La Mabel en Galvez, ahorras todos los días. Martes, descuentos del 10% con débito Banco Macro. Los miércoles, si pagas con tarjeta Mutual San Carlos, 10% y con tarjeta Crédito Banco Santa Fe, 20% de ahorro. Santa Fe débito 10% de descuento. Y no te olvides, los viernes y sábados, te bonificamos un 10% si compras con efectivo o débito. Autoservicio La Mabel. Tradición y calidad. 20 de junio y Alberti Galvez. Estación del Centro, 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Premate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128. Teléfono 034 66 494 025. Y 034 66 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal. Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes. Es el lugar en Galvez y Zona donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu deporte favorito y tiempo libre. Las mejores marcas. Descuentos por pago contado y débito. Todas en las tarjetas de crédito. Vení. Sé parte del mejor equipo. Playground Deportes. Belgrano 517. Galvez. Cada acción es energía. De noche, apaga la llama del piloto de calefones y termotanques. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. Continuamos con 10 noticias. Cielo despejado en Galvez y la zona. Y actualizamos los datos del tiempo. La temperatura actual en la ciudad es de 18 grados. Y para hoy se espera una máxima de 19 grados con 38% de la humedad relativa ambiente. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo. Para mañana viernes cielo nublado. Mínima 5. Máxima 15 grados para el día sábado. Continúa el cielo nublado con una mínima también de 5 y una máxima de 14 grados. Y para el domingo vamos a tener buen tiempo, pero un brusco descenso de la temperatura. Un grado bajo cero de mínima y 12 grados de máxima. Esto fue el pronóstico tenido del tiempo. Datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Informa la cooperativa Aérico La Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Afirman que la producción nacional de trigo triplicó la demanda de la industria. Así lo aseguran desde Coninagro. Subrayando que la producción de trigo alcanzó en la última cosecha 18 millones y medio de toneladas. El triple de lo que demanda la industria molinera para fabricar la harina para elaborar el pan. Mucho se está hablando en estos días de la situación del trigo y del precio del pan. Y desde Coninagro hace varios años que se viene siguiendo el costo del pan. Y la influencia de los movimientos del mercado de trigo en el precio del pan. En más, en un estudio de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Que se publica trimestralmente, corrobora estos valores en los cálculos más finos. Y agrega además el resto de los componentes del precio del pan. El 9,3% del precio del pan es del trigo en sí. El 3,3% se atribuye al molino. El 64,6% a los gastos de la panadería. Y el 22,9% son los impuestos. En consecuencia, se obtuvo como cadena. Nos queda mucho que trabajar para que todo ese trigo tenga la calidad necesaria que demandan los mercados. Pero estemos yendo en ese camino. Así lo informó la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Liguaya Limitada. Que anuncia que su próximo remate de feria es el 26 de julio en Colonia Aldao. Aquellos interesados pueden recabar informes en las oficinas cooperativas en Juan 23 128. O comunicarse al teléfono 03-466-424-025. Así lo informó la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Liguaya Limitada. Que anuncia que el 26 de junio es su próximo remate de feria en Colonia Aldao. Si te roban o perdés el celular, ahora podés bloquearlo para que nadie lo pueda usar. Solo tenés que registrarte un número a través del asterisco 234 numeral. O al asterisco 288 si tenés Nextel. Y en el caso de que algo suceda, tenés que llamar al asterisco 910. Y hacer la denuncia para que nadie pueda usar tu línea ni tu equipo. En el día de hoy, en la explanada de la municipalidad, el intendente de nuestra ciudad, el ingeniero Mario Fisore, tomó la promesa de los alumnos de cuarto grado de los distintos colegios de nuestra ciudad. Con la presencia de los abanderados y de mucho público en general y padre de los chicos que participaban de esta promesa, se congregaron en la explanada de la municipalidad para realizar este acto. Realmente un acto muy emotivo. El día también se prestó porque ya realmente no hacía tanto frío. Y bueno, como ven, las imágenes son por demás de lo cuente. Todos los chicos con sus abanderados de los distintos colegios de la ciudad, prestando la promesa de los alumnos de cuarto grado. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Los vamos a dejar en compañía de un clip de los iracundos que estuvieron presentes el fin de semana pasado en el Teatro Marconi. Después de este clip los invitamos a que continúen viendo la programación del canal. Ya les adelantamos que hoy, a partir de las 15 horas, vamos a pasar el partido de la selección Argentina versus Croacia en el Mundial Boscudo 2018. Y también lo dejamos con la programación de Canal 20 de Anorodigoyen o escuchando FM 95.7, Estación del Centro. Ya se viene la movida tropical con Ariel de Niegri y Lucho Drato. Nos volveremos a reencontrar mañana en el horario habitual de las 12.30. Pásen ustedes muy buenos días. ¡Suscríbete al canal!